Toda la información, pero bueno, vamos a hacer una review Sencillita, bueno, lo básico que vas a necesitar Prácticamente en el PVP Entonces, es un paquete PVP De hecho, esa era la aclaración de que era un Paquete PVP, te sube FPS Y pues bueno, la configuración y todo esto Ya se les dejé en un video anterior, pero en este video Es el paquete de textura Entonces, comenzando por las armaduras, lo más sencillito Pues Están bien Dentro de lo que acaba, están muy minimalistas No te bajes FPS Y algo que me encanta y que siempre busco En paquetes de texturas Es que la de Maya y la de hierro se diferencien Porque luego no la puedo encontrar Entonces, como ven, aquí se ve claramente Se ve un poco más gris la de Maya Y así es mucho más fácil Prácticamente diferenciar entre ellas En las herramientas, pues Desgraciadamente y tristemente No son herramientas cortas O sea, sí están del tamaño normal Pero pues bueno, es algo que no molesta Tanto a mi gusto, a mi vista Se diferencian muy bien, como ya dije Y la de Netherite, pues ¿Qué te digo? Es una armadura de Netherite Normal Los minerales estarían Los minerales estarían bien Se ven Se diferencian mucho O sea, yo que nada más ocupo ver estos minerales Pues sí se ve muy bien Sí se distingue prácticamente Y pues nada Una muy buena mezcla entre los minerales Porque a veces el diamante y el resto No están del mismo color Pero en este caso no Si son de los colores que son Entonces está muy bien Está muy bien la verdad Les digo que las herramientas No son herramientas cortas O sea, sí te van a tapar un poco la pantalla Pero es prácticamente imperceptible O bueno, sí Pero no te va a molestar Las bolas de nieve Un cuadrado Minimalista Todo es como que De un tema cuadrado Así Chill Muy minimalista Como ven Incluso las animaciones de encantado Casi no se notan Es para que te den super FPS Aquí tenemos un tótem Todo muy cuadrado la verdad Incluso la Ender Pearl Que pensaste que era circular No Es cuadrado ahora la Ender Pearl Los baldes de agua Normalito Lo de siempre Incluso vamos a colocar un poco de agua Como ven Tiene como ese efecto Como de cuadritos Muy muy chévere la verdad El fuego Una de las cosas que más nos importan Es el fuego ¿Por qué? Porque así prácticamente Vemos A ver si es cierto que Nos quemamos mucho O si nos vamos a dar ejemplo Ahí Es un fuego La verdad es que sí está alto Y sí te puede llegar a molestar un poco Pero la verdad es que Como está como transparente Si ven que está Poco transparente Ya no afecta tanto Porque prácticamente Puede seguir viendo todo igual Entonces Sí Un punto menos por el fuego Que está muy alto Entonces Comenzando Siguiendo con esta parte Los arcos Y las cañas Hay algunos paquetes de texturas Que tienen ese efecto De que cuando las estiras Se ponen de un color En este caso Tristemente no Incluso la caña tampoco Pero pues bueno ¿Qué quieres que te diga? Es un paquete de texturas Básico Para el PvP Tendremos aquí El pan Es como si fuera un pan Realista Pero cuadrado Entonces Raro Las pociones Tienen esta forma Medio extraña Que tienen transparencia Y a ver cómo se ven Muy satisfactorio Y los libros Pues qué quieres que te diga Cuadrado Eso sería todo Vamos a Dicho Ya lo he probado En partidas anteriores Y en partidas en general Pero bueno Vamos a probarlo En una partida A ver qué tal se ve En partida A ver qué tal se ve 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 A ver qué tal se ve